Señor, mi Dios, al coste entrar los cielos Y el firmamento y las estrellas fin Al oír su voz en los potentes truenos Y ver brillar el sol en su de ti Mi corazón en toda la canción Cuán grande ser, cuán grande ser Mi corazón en toda la canción Cuán grande ser, cuán grande ser Música Los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Aleluya El canto de las aves El murmurar del claro manantial Mi corazón en toda la canción Cuán grande ser, cuán grande ser Mi corazón en toda la canción Cuán grande ser, cuán grande ser Música El Salvador divino Que en este cielo el Salvador es Dios Aquel Jesús que por salvarme vino Que en una luz Dios por mí murió Mi corazón Escute la canción Cuán grave es él Cuán grave es él Mi corazón En toda la canción Agradecer Agradecer Cuando el Señor Me llame a su presencia Al dulce hogar Al cielo de su hernón Me adoraré Cantando la grandeza De su poder Y su infinito amor Mi corazón En toda la canción Agradecer 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 Mi corazón En toda la canción En toda la canción Amén 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 Amén.